Fueron 80 las ideas en grande premiadas por la gobernación de Antioquia, cada una recibió 30 millones de pesos. Los proyectos se empiezan a materializar a partir de este momento y el señor gobernador también se entusiasmó y se comprometió que para el próximo año ideas en grande tendrá dos momentos. En la entrega de los reconocimientos, el gobernador Luis Pérez anunció que para el próximo año serán dos las versiones del concurso y que erradicará una ordenanza para que las juntas de acción comunal tengan su propia sede en Medellín. Una sede digna, que puedan hacer reuniones, que reciban ahí a sus compañeros. Los presidentes de juntas de acción comunal y líderes sociales aseguraron que si bien estrategias como esta ayudan a visibilizar el trabajo que realizan en sus municipios, no se puede dejar de lado la seguridad y las garantías para que ellos ejerzan su labor sin ningún problema. Es complejo, nosotros somos una comunidad, somos integrantes que buscamos el desarrollo de nuestras comunidades y es muy triste y preocupante que nuestras vidas corran riesgo por estas situaciones. A esta convocatoria se presentaron 715 propuestas de 121 municipios antioqueños. Las ganadoras representan ocho subregiones.